Las vacas de Simon Semei pastan a las afueras del Parque Nacional de Nairobi. Sus 10 hijos dependen de su carne y su leche, pero hay quienes también aprecian las vacas, los leones. Hay unos 40 en el parque, que no está vallado, por lo que pueden cazar el ganado de Simon. Mis vacas fueron al río, y cuando estaban bebiendo, las atacó un león y mató a una. En Nairobi, una de las ciudades africanas que más crece, humanos y naturaleza luchan por el espacio físico. El año pasado, vecinos de Simon abatieron seis leones después de que los felinos mataran a varias reses. Nadie fue detenido. Miles de leones han sido envenenados por venganza, dejándoles carne contaminada como cebo para que se la comieran. Pero no solo se ha matado a muchos, sino que las zonas por donde solían deambular libres se han convertido en tierras de labranza, por el crecimiento de la población keniana. Los conservacionistas advierten de que los leones desaparecerán de Kenia si no se toman medidas urgentes. En todo el país, el número de leones ha disminuido rápidamente. Teníamos unos 15.000 hace 15 años. Ahora son menos de 2.000. Y sospechamos que el envenenamiento con pesticida es resultado del conflicto entre seres humanos y naturaleza. Es una represalia por este conflicto que creemos que lleva a los leones al borde de la extinción. La economía de Kenia necesita turistas, que generan unos 1.000 millones de dólares al año. Y el turismo emplea a miles de personas. Los leones son uno de los mayores atractivos. Pero los ganaderos cuyas reses cazan los felinos no ven nada de este beneficio económico. Y los leones les empujan cada vez más a la pobreza. Aseguran que solo en esta región, los leones mataron en 2012 unas 1.200 vacas, corderos y ovejas. La clave es que necesitamos encontrar la manera de que la población rural se beneficie económicamente de la naturaleza, pues así tendrán un motivo para protegerla, cuidarla y valorarla. Ahora, su única motivación es deshacerse de ella. Mientras la población humana sigue creciendo, la población de leones está en peligro de extinción. Las dos han vivido juntas durante generaciones en Kenia. Pero cuando las ciudades se extienden, la lucha por el territorio se recrudece y eso podría significar el fin de este animal, todo un símbolo de África.